¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿cuál es tu idea ahora para esta pescaria? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí, garoto! ¡Es un paca bonito, ¿eh? ¡Esta! ¡Nossa! ¡Escapó! ¡Mas era un pecho bonito, ¿eh? ¡Pecho realmente bonito! ¡Y abrió a garatea! ¡Espera ahí! ¡Este está en un vino de cegado! ¡Mas, pecho bono! ¡Espera! ¡Este está en un vino de cegado! ¡Espera! ¡Mas, pecho bono! ¡Ah! ¡Mas, pecho! ¡Este está en un vino de cegado! ¡No tomo de cegado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Enste goto de cegado! ¡Esto es un vino de cegado! ¡No tomo de cegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Valeu! ¡Suscríbete al canal!